¡Buenos días! Bueno, hoy nos faltó el Isi. Isi, tienes falta, que lo sepas. Pero vamos con Adri y con María. Cuentos a Mateo. Vamos a ver cómo se nos da. Que hace buen día, de momento. Desde Santa Lucía. Y nos vamos por ahí. Quisiera volverme invisible y colarme esta noche en tu cama. Me acuesto a la sombra de un árbol sin rama. Pues ya casi lo tenemos. ¿Cómo vamos, Adri? Vamos de puta madre. Bueno, lo tiene chupado. Está fuertísimo. Y María, que no se aguanta la presión, que no se nos despega. Ya lo tenemos chupado. Y nada, que se nos ha acojonado ahí un poco. Pero va. Dominadísimo. Bueno, ahí tienes la cima. Ya estamos muy cerquita. Con unas vistas brutales. De lo que ha sido la minería de carbón. En este valle, saluda María. No puedo nada. Ya tenemos la nieve que ha caído ayer. Y seguimos para arriba. La luna se asoma y parece de plata. Que el sol le hace enfrente al llegar la mañana. Quisiera que fuera invencible y que nunca jamás se apagara. Que cada vez que te vuelva a mirar, me resulte más fácil morir, que obligarme a decir la verdad. Rallo que no cesa el mar en mi calma. Va dentro la niebla, viento de cara. Viento de cara. Bajada técnica de Trel Gordón. Ahí tenemos a Adrià María. Y bajada técnica, es verdad, es de las bajadas más técnicas de la carrera. Del Cueto San Mateo para la zona de Santa Lucía. Joder, que me trabo todo. Ya tenemos a María. Bajando como una profesional. El año que viene se apuntarán a la carrera. Ya verás. Por lo menos a la corta. Bueno. Vamos a seguir detrás de Nala. Y ahora toca un pedazo de descansito. Que se puede trotar un poco. Y seguimos bajando. Que cada vez que... Ya hemos terminado. Con un mil quinientas. Mira a la Adri. Primera ruta a Pepino con sus zapatillas. Está encantado. Hemos resbalado todos menos él. María y yo matándonos y aquí está. El de las ruedas de nieve. Bueno, pues ya hemos terminado. Cueto San Mateo. Santa Lucía Cueto San Mateo. Y bajamos por la ruta de Trail Gordon. Muy chula. Muy bonita. Muy divertida. Corta. Bien. Bien. Nos hemos pasado guay. Adri. ¿Dónde vas a pinchar hoy? ¿Dónde vas a pinchar hoy? Hay que ir a la carta después. No queda otra. Hay que pasar las penas allí. Vamos a por la caña. Besos. Chao. Hay que ir. No. No. Gracias por ver el video.